Oh amor, ¿por qué te echo de menos así? Oh te extraño amor, hoy el cielo no es azul, es gris, es gris Llama de regreso a casa amor, te extraño Porque sin ti no hay nada aquí Oh amor, ¿por qué te traté así? Era solo un niño que sufría por ti Y me amas Y te amo Llama de regreso a casa amor, te extraño Sin ti quiero morir Oh quiero morir Sin ti quiero morir Sin ti Porque sin ti no hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí Ittraño